Muchas gracias por acompañarnos, estamos en este programa Hablemos de Justicia. Hoy nos acompaña Alfredo Leonidas Barba, él es técnico de la Dirección Nacional Administrativa para que nos cuente qué hace esta importante dirección del Consejo de la Judicatura. Gracias Alfredo por estar con nosotros y la pregunta está planteada, ¿qué tareas tiene a su cargo la Dirección Nacional Administrativa? Gracias a ti Giovanni por la oportunidad de dirigirme a la ciudadanía y de que conozcan el trabajo que se hace desde la Dirección Administrativa, que no siempre es conocida siendo un procedimiento de apoyo, el que nosotros hacemos, no trasciende hacia la ciudadanía la labor que hacemos. Siendo un trabajo tan importante. Realmente sí, porque nos encargamos de la logística para que la institución pueda brindar los servicios al usuario. Entiendo que tienen tres áreas grandes a cargo de la Dirección. Sí, en líneas generales la Dirección Administrativa maneja el tema de servicios generales, activos fijos y contratación pública. Perfecto, vamos un poco detallando esto de los servicios generales, ¿qué es para que el público conozca por favor? Perfecto, servicios generales en cierta medida es la logística que brinda la institución a todas las áreas para poder tener la infraestructura necesaria para a su vez brindar el servicio al usuario, a la ciudadanía. Dentro de servicios generales nosotros nos encargamos en primera línea de la infraestructura, que es la forma o la plataforma a través de la cual nosotros llegamos a la ciudadanía. Todas las edificaciones, que estas estén en correcto funcionamiento, que si tengo un edificio de varias plantas el ascensor brinde el servicio correcto al usuario, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? En esta línea nosotros cuando recibimos alguna notificación de cualquier provincia o de cualquier área de la institución de alguna falla desplegamos un equipo, se hace una revisión, se determinan posibles daños, necesidades de mantenimiento y luego articulamos las acciones necesarias para corregir esto. Ahora, entiendo entonces que ustedes asistieron en el tema del sismo que se produjo aquí en el país. Por supuesto, luego del sismo del 18 de marzo, articulamos las acciones y enviamos equipos tanto a la provincia, inicialmente a la provincia del Oro y a la provincia del Guayas, que fueron las más afectadas, para determinar qué daños hubo en los edificios y, como decía, articular las acciones necesarias para corregir a fin de que estos edificios estén operativos para atención al usuario. Ustedes son los encargados de entonces, el doctor Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, siempre ha hablado de esa atención al usuario. ¿Ustedes son los encargados de esto? Por supuesto, por supuesto. De hecho, volviendo al 18 de marzo, el equipo de la dirección administrativa estuvo el mismo 18 de marzo ya en territorio, junto con el doctor Terán. El doctor Terán nos acompañó a las inspecciones en la provincia del Guayas el 18 y el 19 de marzo estuvimos junto con el doctor Terán en la provincia del Oro. Posteriormente, en la semana subsiguiente al sismo, se revisaron otras edificaciones en provincias que fueron menos afectadas, Cañar, Azuay, la provincia de Bolívar incluso. Qué bueno. En Esmeralda, el incendio, ¿cómo asistieron? Sí. A ver, nosotros fuimos notificados en la mañana, porque el incendio, recuerda, fue en la madrugada. Fuimos notificados en la mañana sobre el incendio, una unidad importante, la unidad civil. Desplegamos un equipo que a las 11 de la mañana ya llegó, ¿sí? Otra vez el presidente Terán nos ganó, estuvo también in situ. E hicimos el análisis, en este caso tratándose de un incendio, había que determinar la habitabilidad o no del inmueble, ¿sí? Porque hay que recordar que es un inmueble de tres pisos y el segundo y tercer piso fueron los afectados. Se determinaron daños que impedían continuar dando el servicio al usuario, pero a la vez se habilitaron otras áreas con la infraestructura de la provincia mismo para, a partir del siguiente día, poder volver a dar el servicio judicial. Es decir, el servicio de justicia no para, no puede parar. Esa es nuestra obligación, mantener el servicio siempre hacia el usuario. Perfecto. Alfredo, en el tema de activos fijos, ¿qué es lo que hacen, por favor? A través de la Subdirección de Activos Fijos lo que hacemos es dotar de bienes a todas las áreas de la institución para mantener el servicio brindándose. ¿A qué se refieren? ¿Computadoras? ¿O qué exactamente? Sí, en realidad todos los bienes que sirven como insumo y apoyo para que los servidores judiciales brinden su servicio a la ciudadanía. Desde un computador, desde el escritorio en donde se siente el juez, la credenza donde guarda los documentos, hasta las hojas donde se imprimen las sentencias. ¿Sí? ¿En qué administración se ha trabajado bastante en eso? Por supuesto, un limitante realmente ha sido los recursos con los que contamos, los desembolsos que hace el Ministerio de Finanzas hacia la función judicial, pero a pesar de los recursos limitados, lo que se ha hecho es administrar de la manera más eficiente posible estos recursos para poder brindar la atención al usuario. Esa es la directriz que hemos recibido del doctor Wilman Terán desde que empezó su administración. Entonces, con esta directriz se han realizado levantamientos y articulado todas las acciones posibles, insisto, con los recursos limitados para evitar un desabastecimiento que dé como resultado falta de atención al usuario. Qué bueno, Alfredo. Y en contratación pública, ¿qué es otra área sumamente fuerte? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo están trabajando, por favor? Sí, bueno, el área de contratación pública es neurálgica porque a través de esta área se pasan mucha parte de los recursos con los que cuenta la administración, la administración de justicia. Entonces, aplicando procedimientos y principios de transparencia, de concurrencia, de oportunidad, de legalidad, procuramos hacer el mejor uso posible de los recursos públicos. Cuando yo hablo de concurrencia, por ejemplo, si voy a comprar una licencia y hay mucha concurrencia, hay 10, 8, 5, 6 oferentes, entre ellos va a haber una puja, una pugna que va a dar como resultado una guerra de ofertas que finalmente beneficia a la institución y, por ende, al Estado y a la ciudadanía, que son los verdaderos dueños de los recursos. Cuando hablamos, Alfredo, de servicios generales, activos fijos, contratación pública, siempre estamos pensando en el usuario del sistema de justicia, atender mejor a él. Por supuesto, esa es nuestra razón de ser, ¿no? No por algo somos servidores. Servidores. Estamos al servicio de, inicialmente, del cliente interno como dirección administrativa, pero eso en pro de brindar un servicio adecuado a la ciudadanía. Muy bien. Ahí ven ustedes, entonces, todo lo que se hace desde el Consejo de la Judicatura, desde la Dirección Nacional Administrativa. Alfredo, algo más que agregar, por favor. Sí, bueno, más bien hacia el cliente interno, hacia las diferentes áreas de la institución. Dentro del área de contratación pública, nosotros también manejamos asesoría en gestión técnica. ¿Qué es esto? Que, además de llevar de la manera más transparente los procedimientos de contratación pública, también tenemos un área que asesora legalmente a las diferentes direcciones de la institución en cuanto a procedimientos de contratación, ¿sí? Cuando nosotros ya llevamos a cabo el procedimiento de contratación, este contrato, esta compra, pasa a ser administrada por el área que requirió, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Dirección de Tecnologías pide que se compren computadores. Nosotros hacemos la compra, pero pasa la administración de este contrato de compra a TICS, ¿sí? El momento que pasa esto, entra el trabajo de la asesoría en gestión técnica. Les asesoramos legalmente a los administradores para la mejor ejecución y dentro del marco de la legalidad de ese contrato. Perfecto. Sí. Muy bien. Alfredo, gracias por atendernos. Alfredo Leonidas Barba, técnico de la Dirección Nacional Administrativa del Consejo de la Judicatura, ha estado con nosotros en Hablemos de Justicia. Gracias, Alfredo, por contarnos lo que hacen ustedes y gracias a ustedes por acompañarnos.